Por acuerdo mutuo se suspendió la reunión programada entre los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y funcionarios del gobierno federal. El vocero de los padres de familia indicó que la comisión mixta de información no se instaló, entre otras cosas, porque no llegó el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Los cancilleres José Antonio Meade de México y Lauren Fabius de Francia se reunieron en París para alistar la visita de Estado que el presidente Enrique Peña Nieto realizará al país europeo en julio de 2015. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, aseguró que el diálogo con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional no ha terminado ni se detendrá luego de que ayer la Asamblea General Politécnica suspendió la mesa de negociación. La mexicana Zudikey Rodríguez se adjudicó la medalla de oro en la final de los 400 metros con vallas femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde. ¡Gracias!